No sé quién hizo la jugada para la derecha, la partida de Santiago de Santiana. Dentro de la área, a ver que no tenía posibilidades quizá de marcar gol, me la dejó muy bien y bueno, tuve la suerte de que la pegué y fue a puerta, ¿no? Pues raro se acercó al palo. En la segunda fue un tiro de Juan, que entre Chano y Cedrún la dejaron ahí muerta y bueno, llegué yo y a un metro de la portería, a puerta vaciada y marcar gol. ¡Gracias!